Yo, bueno, en lo personal, yo prefiero, digamos, si logramos llegar a esa instancia de poder pelear el título, por supuesto que yo quiero que esté lleno de puro guanderino. Cada uno tiene sus opiniones, la mía sería que ojalá que la jugáramos con un estadio completamente verde, un estadio completamente con el apoyo de nuestra gente, por la instancia que se está viviendo y la situación. Para nosotros es preferible que vaya más gente de guander, nos vamos a sentir con más apoyo, todo, sería lo ideal, pero creo que eso no nos corresponde a nosotros, sino a nosotros estar metidos en lo que es el partido y tratar de poder ganar ese partido.